El Shalom y bienvenidos a todos a la raza Lonsotzer Ferry reportando para la sociedad de león de la trío de juda de su majestad imperial Jalí Salazar I, Jesucristo Jesús, Hamashiach Yeshua, bienvenidos a todos, hoy es junio 8 de 2017, es jueves y son las 12 con 28 minutos pm. Ahora vamos a traer al frente este estudio el cual corresponde a la porción de Shabbat la cual correspondía al sábado pasado. Como podemos ver aquí, lección o lectura semanal Rastofari número 35 en el Amhárico, Amhárico, Weset y en el hebreo Nassó, Nun, Shin y Aleph, Nassá, Nassó. En el español es Thomas y pues aquí dice que es para el sábado de junio 3 de 2017 y inicia en el Orrit de Musee, es decir, como se podría decir, en la ley de Moisés. Pero Orrit no significa ley, más es Orrit de Musee, en los libros, en las porciones, en las secciones, no sabría cómo. De hecho, vamos a hacer una breve investigación, a ver si podemos encontrar con exactitud qué significa. Entonces, Arrat significa, pues eso hace sentido, Arrat significa 4, Arrat, 4, Arrateña, el cuarto. Y Arrat es una cena, vamos a ver, vamos a ver, Orrit, pues como dice aquí, dice Orrit, la ley de Moisés, el Pentateuco. Así es que solamente queríamos establecer el hecho que no necesariamente significa ley. Pero, de hecho, mientras estamos en el tema, quizás sería apropiado buscar aquí, a ver, porque ley, si no estoy equivocado, es HIG, 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 HIG. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me disculpo porque no pensaba hacer esto, y aparte estoy buscando en el español cuando el diccionario es en inglés. Y no, como habíamos dicho, aquí LA, ley, significa HIG, H, H y G, HG, HIG, FITHA, FITHA, práctica de la ley. YET, BEKNA, SHERRA, es, bueno, no importa, PRACTICE LA, BEHIG, SHERRA, 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 SHERRA es trabajo, BEHIG en la ley, trabajo en la ley. TE SEMARRA, practicar en la ley. Pero bueno, solamente queríamos demostrar que no significa, Orrit no significa ley, pero es más en relación al Pentateuco. Entonces, y nos, nos, ¿cómo se dice? Nos disculpamos porque también cuando leímos Arrat, que significa cuatro, no sé por qué pensamos que se relacionaba a lo RIT, siendo que cuatro no es cinco y el Pentateuco son cinco libros. Entonces, me disculpo, hice mencionar algo por ese sentido al leer Arrat y pensé, oh, cuatro libros, cuatro libros, Orrit, oh, sí, tiene sentido, pero nada que ver. Me disculpo por eso. Entonces, habiendo dicho eso, continuamos, la lectura semanal Rastafari número 35 inicia en el libro de los números, Orrit, Zehulqa, capítulo Me'raf Arrat y versículo Haya and. Entonces, a ver, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, ya pasó este Shabbat, este estudio de sábado, pero sin embargo vamos a traer al frente algo que ya hemos mencionado, es información que ya hemos comunicado, pero seguro muchos no la han recibido y ahora tenemos la oportunidad con esta cámara de presentarla junto con la evidencia que siempre hemos tenido, pero ahora se puede ver con la vista. Pero antes de hacer eso, nos dirigimos al libro de los números, capítulo 4, versículo 21, donde inicia la lectura y dice, Y habló Jehová Moisés diciendo, toma, así es que toma, toma también la cuenta de los hijos de Gersón, por las casas de sus padres, por sus familias. Entonces, tomen en cuenta Gersón, porque se va a relacionar al estudio, Gersón. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a dirigir a la autobiografía de su majestad, Imperia Jalicela. Así primero, Mi vida y el progreso de Etiopía, volumen 1. Y vamos a leer una pequeña parte del prefacio del traductor, Edward Ullendorf. Y donde dice aquí, en esa introducción yo había esforzadome para explicar y para justificar la literalidad de mi traducción, en parte, en un intento al mantener, o de mantener, o quizás incluso espejear, o sea, como causar que se vea como espejo, pues que sea una reflexión del sabor del original, es decir, de este trabajo original, en su forma original, escrita por su majestad, Imperia Jalicela I, en el Amárico. Y dice, continúa diciendo, en parte para asistir o para ayudar a aquellos historiadores que en el futuro, que en el futuro, los futuros historiadores del reinado de Haile Selassie, quienes tienen poco o no tienen, que no tienen o tienen poco Amárico, es decir, que sabemos poco o nada de Amárico. Y para aquellos, esta rendición o esta representación cruda o pura, o sea, bien, bueno, ahorita lo explicamos, sea, pueda ser de más grande, o de, sí, de más grande servicio que lo que puede ser, o que una versión pulida. En otras palabras, ya ves como, a veces nosotros tenemos dificultades al explicar cosas en español al inglés y del inglés al español, porque ciertas cosas en idiomas no se pueden traducir, o simplemente la forma en que se dicen las cosas no se traducen exactamente a la otra lengua. Es decir, si leemos algo y lo traducimos letra por letra, en otro idioma se va a escuchar completamente, o sea, sin sentido. Entonces, eso causa una dificultad en que el traductor tiene que, más o menos, arreglar la traducción para que sea un espejo, o sea, la misma imagen y semejanza de la lengua original. Pero es imposible porque hay mucho movimiento por razón de, causada por las diferencias, las distinciones en la manera de expresarse de acuerdo a la lengua. Entonces, lo que dice aquí Herbert Ullendorf, que él hizo el intento de preservar el sabor del árico, el sabor original, y traducirlo de una manera que, aunque pueda ser difícil para nosotros que leamos el libro en inglés, o que seamos estudiados en inglés, puede ser difícil porque no va a fluir como una plática educada en el inglés. O sea, lo que intentó Herbert Ullendorf es mantener la fidelidad o lealdad más posible que refleje la escritura original en su forma amárica, en el amarnia. Así para que, para que nos sirva más a nosotros quienes en el futuro o historiadores del reinado, o futuros historiadores del reinado de Jalí Selassie, que tenemos muy poco o no tenemos nada de aprendizaje amárico que esta rendición o esta representación cruda o ruda o, ¿cómo se podría decir?, o pura sea de más gran beneficio o servicio que si hubiera pulido la versión de tal manera que se iba a leer así como un buen inglés, pero se iban a perder muchos detalles los cuales reflejan la composición o constitución de lo que es la lengua amárico. Lo que puedo utilizar, por ejemplo, es que al hacer una traducción que no corresponda de acuerdo a las leyes del inglés y se inclinen más a las leyes originales de la lengua etíope, amárico. Entonces nosotros que no sabemos amárico o sabemos muy poco amárico íbamos al menos a poder recibir un sabor o íbamos a empezar a introducir a nuestras mentes la forma en la cual se expresa el amárico, la forma en la cual el amárico se desarrolla como una lengua y entonces íbamos a aprender incluso a leerlo en el inglés y íbamos a empezar a recibir pocas detalles, pocas características y íbamos a empezar a heredar la personalidad que el amárico trae. Entonces eso en sí abre las puertas para, abre la mente para recibir otra forma de expresar la mente. Entonces para continuar, dice, y en parte nos ofrece una cuna a los estudiantes batallando o esforzándose o peleando con la versión original, no dice versión, pero con la original. Una cuna, una cuna para los estudiantes luchando, más bien luchando con el original. Ahora, incluso nos iba a ayudar a entenderlo. Dice, y finalmente para exponer, creo que sería la palabra, para exponer. Sí, creo que sería exponer. A ver, ¿dónde nos quedamos? Dice, para los estudiantes luchando con el original y finalmente para exponer mi traducción al ojo crítico de los colegas. Entonces, jugo viejo, quienes van a ser capaces o van a, tienen la habilidad de detectar donde yo he ido mal o donde yo me he ido en equivocación o he malentendido la original o el original. En otras palabras, incluso hace una predicción al futuro, dice, incluso esto que he hecho es en parte para, o sea, Edward Ullendorf, sea lo que sea, se propuso satisfacer la necesidad de verdad, de vez de la necesidad inmediata de satisfacer a los que iban a leer el trabajo en el presente. Más bien, se preocupó por aquellos quienes nosotros en el futuro íbamos a, no sabiendo amárico, o sabiendo muy poco amárico, íbamos a recibir mejor beneficio de este trabajo traducido de tal manera, incluso proporcionarnos una cuna para nosotros quienes estamos luchando con la versión original y para finalmente, para exponer, para dar a luz, al ojo crítico, esta traducción, bueno, para dar a luz esta traducción al ojo crítico de los colegas quienes vamos a ser capaces de detectar donde él se equivocó y donde él malinterpretó o malentendió la forma original, la versión original. continuando decía, a ver, have wrong or misunderstood the original, entonces muy bien por Edward Ullendorf que pensó en nosotros al hacer lo que hizo, de tal manera que lo hizo. None of these purposes could have been achieved, bueno, con eso es suficiente. Ahora, es muy importante notar eso, porque ahora nosotros nos vamos a introducir como uno de esos que, aunque nosotros no somos de buen ojo crítico y no somos colegas como para criticar donde él se equivocó y donde él se fue en malinterpretación o malentendimiento, de acuerdo a la versión original, aunque nosotros no somos autorizados en este mundo, en este sistema secular, no tenemos pues acreditación para sostener nuestros clamos de acuerdo a diplomas o certificados y estudios, así como en universidades prestigiadas y toda esa cosa, incluso ni siquiera nuestro intelecto satisface los requisitos para ser autoridades en esto, ni para rendir una declaración o un hecho justificado por ni siquiera nuestro intelecto, porque nuestra inteligencia no es suficiente como para justificar lo que nosotros declaramos ser cierto, más a través del amor que él nos ha permitido tenerle a él. Somos justificados en que el espíritu supera las debilidades que ejercemos en la carne y nos declaramos ser de estos tipos quienes vamos a justamente hacer una corrección donde él, Edward Ullendorf, con toda su inteligencia, no fue capaz de interpretar correctamente lo que se encuentra en la versión original. Ahora no es porque nos hace más a nosotros ni nada, sino que yo prefiero eliminar la culpa a la carne y derrotar a los principados en altos lugares o a los principios en altos lugares donde hay corrupción y decir que más bien esto se presenta como una oportunidad para exaltar o nazó, nazá, levantar o tomar, elevar a uno que es humilde, manso y pobre a una posición en donde podemos glorificar a Jarrah Stafari quien nos ha permitido tal oportunidad y hecho posible que nosotros podamos ejecutar triunfo en forma completa de acuerdo al tema o la situación respectiva. es decir, hacemos uso de lo que él nos ha dado y esto no es error, solamente fue una oportunidad para darle a quien iba a venir en el futuro este momento de alabanza a Jehová nuestro Dios, y a Jehová el O'Him y a Jehová el Amalak, y pues el Amado Ejel Selassi y su Cristo Jesús, HaMashiach y Yeshua en luz de su Majestad Imperial, el León Conquistador de la Tríode de Juda, la Primera Fuerza de la Trinidad, Rey de Reyes de Etiopía, elegido de Dios. Entonces vamos a otra vez aquí mencionar algo que se encuentra en el prefacio del traductor Edward Ullendorf donde dice que su primera reacción, dice, no era favorable acerca de, o sea que su hija o su nieta dice, dice, finalmente yo debería explicar como yo vine a tomar o a luchar esta traducción. Dice, en enero 1973, la princesa Gerut de Testa, la nieta del emperador, vino, came to see me, vino a verme y me preguntó a mí, en parte, de parte de su Majestad, que si tomaba bajo este trabajo. Mi primera reacción no era favorable, pero cuando unas semanas después yo había revisado el libro y me, y fui, prácticamente dice aquí, and got immersed in its intricacies, dice, y fui emersido o fui un inundado o fui bautizado, saturado, en sus intricidad, no sé cómo se traduciera eso, no importa, dice, lingüísticas, o sea, en sus detalles o en sus dificultades, en sus complejos, no sé, en los pequeños detalles lingüísticos, difíciles se podría decir, complicados, o de otra manera, I changed my mind, cambié de opinión, fui transformado, de hecho, damos gracias a Más Alto, porque esto es lo que se puede ver aquí, después de revisar el libro, después de revisar su palabra, la escritura, fui bautizado en sus complejidades o complejidades lingüísticas, en su palabra, o sea, en su, no, sería mejor buscar esa palabra, pero como que no queremos ahorita, en sus, ¿cómo se podría decir?, ¿cómo se podría decir?, teníamos una palabra en su hermosura de habla, lingüística, bueno, vamos a tener que, intricacies, spanish, spanish, spanish translation, vamos a ver, intrinas, intricación, en su, intricación, lingüística, y de otra manera, yo fui cambiado de opinión, o sea, se arrepintió, todo un shuva, un shuva, un arrepentimiento, un cambio de opinión, en el, ¿cómo se dice?, en el griego sería metenoia, entonces dice, no por menos, quizás, porque yo pensé que la traducción de esta escala, me podría ser de buen servicio, buen uso, a mi amarico, entonces, bueno, pero eso no era ni siquiera lo que queríamos leer, disculpen, pero se prestó buena oportunidad para traer al frente esa conexión, ahora, eh, que raro, eso no era lo que queríamos traer al frente, entonces, creo que, lo que sucedió, es que estamos leyendo del prefacio, no sé dónde, no sé dónde lo decían, pero, en otras palabras, oh, sí, 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 era lo que, era lo que continúa diciendo, y subsecuentemente, yo subsecuentemente vi a su majestad en dos ocasiones en Londres, la primera vez, la idea de una traducción anotada, no apelaba a él, o no le parecía a él, pero, he was fully, pero él fue completamente convencido de la necesidad de este procedimiento, cuando, last I received, cuando la última vez yo recibí de él, en Addis Ababa, en el, en marzo 19, 1974, y, y desde entonces he vivido con este estudio biográfico, 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 y su esposa, o sea, o sea, como que se ha investido, se ha invertido tanto tiempo, y, como que vivió haciendo esta traducción, pero bueno, el punto principal es de que, al, inicial, al, al inicio, su majestad imperial no estaba muy seguro acerca de, de que fuera anotada la traducción, pero, y luego se dio cuenta, se convenció completamente de que era absolutamente necesario, la razón que traemos eso al frente es porque, ah, porque es en la anotación, donde vamos a, a recibir y ver la oportunidad, va a ser corrección, y, y demostrar, en verdad, lo que su majestad imperial nos envió a nosotros por mensaje, ahora, tenía otro pensamiento, en relación a eso que quería traer al frente, ahorita no me, no me, no me suena, pero, ah, porque Edward Ullendorf había dicho que él no iba a hacer este trabajo, al menos que, lo trajera adelante con el procedimiento de, de agregar una anotación, y a lo que se refiere, es a, estos apuntes que están acá abajo, que son necesarios, por ejemplo, aquí, en el prefacio de su majestad, donde dice, alguna gente ha escrito la historia de mi vida, representando como verdad lo que, en verdad, lo que, de hecho, derriba de la ignorancia, error, o la envidia, pero nada puede, sacudir, la verdad, de su lugar, incluso, incluso, si, ellos lo intentan, intentan hacer que otros lo crean, entonces, la anotación aquí abajo dice, yo no estoy seguro, de cual trabajo, disponible en el año 1936, o 1937, el emperador tenía en mente, o tenía en mente el emperador, se debería de, de recordar, que en ese tiempo, de la escritura, 36 años, antes de que este libro, apareciera en la, en la imprenta, en Amárico, el emperador, solamente tenía, solamente era de 44 años de edad, y entonces, esta es otra, otra prevista al futuro, su majestad imperial, nos preparaba para, aquellos quienes, en el futuro, iban a, a escribir la historia de su vida, representando como verdad, lo que, lo que de hecho, derriba de, de la ignorancia, error, o envidia, pero nada puede, sacudir la verdad de su lugar, aunque estos intenten hacer, que otros lo crean, Edward Ullendorf, no sabía de que se hablaba, pero, pero su majestad imperial, si, ahora, ese es un ejemplo, de la, de las anotaciones, y ahora nos dirigimos a, a, el punto principal, a ver, quizás, no sé si, deberíamos pausar, de una vez, vamos a pausar, y traer, no, o sea, queremos que, las presentaciones, sean revisadas, por, por, por gente, más gente, no más gente, pero que, que no sean tan alargadas, para, porque, es, es cosa natural, de que nos enfademos, y que, pierdamos, la atención, bueno, quizás, al menos vamos a, a buscar ese lugar, bueno, vamos a continuar, en la, en otra presentación, acerca de esto, que escribe, dice, capítulo 50, dice, de la autobiografía, de su majestad imperial, dice, nuestro viaje, a, a Genibra, Genibra, en búsqueda, de justicia, de parte, de las ligas de naciones, bueno, este, me equivoqué, porque no es en ese capítulo, donde se encuentra, el material que ocupamos, de hecho, se encuentra, en este otro capítulo, 49, dice, de Jebuti, a Jerusalén, y creo que, de, de Jerusalén, hace, envía una, una carta, un mensaje, a, dice, al secretario, a la secretaria, al secretario general, de la liga de naciones, en Genibra, y dice, pues, yo gustaría, hacer este requisito, hecho, saberlo a ustedes, a usted, que de nuestra parte, el siguiente, o, por nuestra parte, lo siguiente, a miembros del gobierno, o sea, que, les pide que, que, haga que se sepa, este siguiente mensaje, a los miembros del gobierno, y, y empieza diciendo, en, dejar o abandonar, para, el exterior, y para, detener, la exterminación, total, de, del pueblo, etíope, de la gente, etíope, nosotros, hemos resolvido, el de votar, nosotros mismos, de votarnos, en paz, y en libertad, y en el de tener, una guerra de agresión, la cual, nunca antes, había sido vista, o, nunca antes, se había visto, o escuchado, de este tipo, de agresión, en tiempos modernos, la cual, es, sin, paralelo, y, está, fuera, del, la, del carácter, de, la naturaleza, del hombre, nosotros, también, deseamos, el traer, traer de, la protección, o traer, hacer, no, no se debería, como decirlo, nosotros, también, decíamos, el traer, la protección, de, los males, italianos, los, los hechos, y, se podría decir, como, los estatutos, o, o, de los, de los, de los, a ver, de los males, hechos, italianos, y, del honrar, de, de la honra, de, y, dice aquí, obligación, internacional, obligaciones, obligaciones internacional, y, tiene una, una nota, número tres, dice, como la basis, obligación, tiene una nota, número tres, disculpen, dice, obligaciones internacionales, como la basis, o la fundación, o, o sea, el piso, el, el, el principio, de, la, de la antigua, independencia, de Etiopía, y, de hecho, o en práctica, o en hecho, o en obra, la paz, de las naciones, del mundo, habiendo, we have, from the beginning, desde el principio, de Rashid, o, Bemejmerria, en el principio, Dios creó, from the beginning, nosotros, estamos, hemos estado haciendo, todo lo posible, para, para detener, o prevenir, paz, del ser, de, no destruida, pero, interrumpida, nosotros, fielmente, hemos defendido, nuestro país, hasta que, empezó, a, 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 golpearnos, con gas venenoso, como lluvias, y hasta que, se, se empezó, a, a ser, obvio, que nuestra resistencia, no, podía, ser, continuada, por razón, que si, no, hacíamos, no resistir, el resultado, había, de, solamente, ser, la exterminación, del pueblo, etiope, ahora voy a, bueno, voy a finalizar, dice, y ahora, nosotros, estamos, pidiendo, o, requiriendo, de la liga de naciones, que no, debe cesar, su estreno, esfuerzos, o sus, o sea, estrenuous efforts, esfuerzos, para tener, que la, que la, para hacer, que la, el pacto, del, have the covenant, honor, que sea, honrado, el pacto, y que, no deberíamos, de reconocer, los clamos, de soberanía, o soberanidad, o soberanía, si me entienden, de, or, o, la expansión, de territorio, a través, de, de medidas, in, in, no apropiadas, medidas militarias, no apropiadas, por fuerza, no, digo, o medidas, inapropiadas, de fuerza militar, en, en contra, o en quebrar, o en traición, del trato, of treaty obligations, de obligaciones, del trato, Jerusalem, 11, Gembot, 1928, es decir, 19 de mayo, 1932, Dice Halis Lassi, primero, emperador, ahora, lo que queríamos, bueno, es que hay mucho que decir, pero, algo que es interesante aquí, es, donde dice, for if we did not resist, por razón que si nosotros, no, nosotros hacíamos, no resistir, el resultado, había, de ser solamente, la exterminación, del pueblo etíope, que significa esto, pues nosotros vamos a agregar, nuestra opinión, y tómenlo por, como puedan, pero, que a veces, resistir, el resistir, es la respuesta, en otras palabras, se dio cuenta, que, ya no podían resistir, ya no podía continuar, la resistencia, aunque si continuó, pero en forma, de guerra gorila, es decir, los, los Arbeña Watch, que vienen siendo los, los patriotas, que defendieron, y continuaron los ataques, durante toda la, todo el tiempo, que Italia estuvo presente, pero no ocupando, Etiopía, en lo cual, Etiopía, se, se mantuvo independiente, y nunca fue colonizado, ni siquiera, por esos cinco años, al extenso, que Italia, no podía, ni siquiera, traer, a sus, fortificados, a sus lugares, fortificados, a través de, de carretera, o sea, tenían que pasar aviones, y, y dejar caer, eh, recursos como comida, y cosas de ese tipo, siendo de que, estaban tan gravemente, rodeados, y, y amenazados, por las fuerzas, Arbeña Watch, de los patriotas, que, que resistieron, pero, el punto que yo quería hacer aquí, es que a veces, o sea, el orgullo, nos, nos lleva, a, a querer pelear, hasta la muerte, pero entonces, uno no vive para, para luchar, el siguiente día, porque el orgullo, eh, causó, eh, es contaminación, con muerte, el pensar que, pelear hasta la muerte, es necesario, pero, cuando llega la muerte, ya no hay oportunidad, el siguiente día, para continuar la lucha, y recibir victoria, o triunfo, porque nos entregamos, a, a la muerte, del orgullo, de la carne, cuando deberíamos haber resistido, el resistir, y, y, a llegarnos, a, a, a una decisión, inteligente, en donde la razón, es, la eventual, eh, o el eventual triunfo, que traemos al frente, al, al, eh, como se dice, al arroyedarnos, o como, o, protestar, no, como se dice, ah, al inclinarnos, a la humildad, y entender que, el orgullo, lo podemos hacer al lado, y podemos, eh, salir adelante, aunque, que pierdamos una batalla, pero, eh, nos entregamos a la causa, de ganar la guerra, ahora, que más, eso, ni siquiera, era lo que queríamos traer al frente, pero si, es buena oportunidad, para hacer mención de eso, porque, naso, se relaciona, pues, o sea, es, elevamos el espíritu, y, hacemos abajo, la carne, de hecho, en parte, se relaciona también, por causa, que el voto del nazareo, el nazareo, no podía ser, contaminado, con, eh, cuerpo muerto, o con muerto, sin importar, que sea, pariente, familiar, mamá, papá, hermanos, hijos, no, o sea, simplemente, recuerden, cuando Nadab y Abiu, murieron, frente al altar, porque ofrecieron, fuego extraño, y, y, son los dos hijos, de, de Aarón, y Aarón, siendo el pontífice, Moisés le dijo, no se te ocurra, hacer un escándalo, no te, o sea, no te contamines, yo sé que son tus hijos, pero, pero, justo son, porque, a este nivel, hicieron, cometieron un error, pero es porque se requiere mucho de ellos, ni te la hagas de gacho, no salgas del tabernáculo, no vayas a contaminar a todo el pueblo, que, o sea, son tus hijos, entiendo, pero, pero tú mata el rollo, en otras palabras, o sea, olvídate de eso, tienes una responsabilidad, y eres, debes ser fiel, a ella, entonces, no dice todo eso, pero, todo eso se puede, se puede entender, cuando uno sabe, lo que le dice Moisés, le dice, le dice Moisés algo, por el sentido que, no, ah, o sea, no te la hagas de gacho, esto es, o, de hecho, la mera verdad, que me imagino a Moisés, bien quitado de la pena, diciendo algo, por el sentido como, ah, debes estar preocupado, por la muerte de sus, de sus sobrinos, y eso, dice, a esto, a esto es lo que se refería, cuando dijo Jehová, nuestro Dios, que iba a ser santificado, por aquellos, o sea, por aquellos que se allegaban a él, entonces, es el sacrificio que se tuvo que pagar, en eso aprendemos, que no es una broma, no es un chiste, no es un juego, o sea, si nos vamos a llegar a él, nos vamos a llegar a él, a su palabra, cuando él, cuando él dé indicación, él tiene que ser la primera causa, la causa, o la fuerza motriz, el iniciador, el empiezador, él debe ser, quien, quien enciende, el, el fuego, no nosotros ir a encenderlo, entonces, al, al recibir eso, entonces, podemos ir nosotros adelante, al intentar, allegarnos a él, pero antes que él hable, no nos podemos mover, aunque muchos lo hacen, y, y pues, llevan a cabo unas buenas vidas, respectivamente, hablando, de acuerdo al, a lo inmundo, pero, nosotros, sacrificados a lo que es, pues, es lo que es, y seguir, seguiremos siendo, ahora, lo que queremos, traer al frente, es, en esta nota, dice, donde dice obligaciones, la palabra es, y dice aquí, debería, casi, absoluto, casi, ciertamente, leer, o, almost certainly, o casi, ciertamente, no, debería, o sea, está diciendo aquí, Edward Ullendorf, que está casi, seguro, que, en verdad, debería de leer, de vez de Witch, lo que escribió su majestad imperial, debería leer Will, en esta ocasión, donde dice obligación, y, con esto, pausamos, la respuesta, y la explicación, de acuerdo, todo esto, y que tiene que ver, con la plática, que trajimos al frente, al principio, se tendrán que esperar, para una segunda parte, Shalom.